Pasando de esto, tenemos comunicación telefónica con mi amigo el profesor Miti Burga. No sé por dónde anda Miti, anda de viaje, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Por dónde anda compitiendo mi amigo Miti? Miti querido, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Marito, ¿cómo estamos? Recién estamos llegando a Santa Fe acá. Justo estamos mirando el partido de Boca Junior contra Regata Corrientes. Ah, mirá qué bueno. Están llegando a Santa Fe. ¿Qué zona le tocó? Estaba viendo, te tocó River, te tocó... ¿Qué zona te tocó para darte la bienvenida? Sí, sí, justo. Tremendo partido. Acá están las chicas también jugando, de Montero. Ah, mirá qué bueno. Estoy saliendo del estadio para escuchar un poquito mejor. Miti, contame un poquito. Halcones Vole de Juan José Casteri Chaco, acá lo del profesor Miti Burga, Cristian Burga, más conocido como Miti, se fue a competir a Santa Fe, un gran torneo nacional. ¿Qué categoría llevaste? Contame. Sí, nosotros vinimos viernes, sábado y domingo, un torneo nacional. Hay más de 130 equipos, entre varones y mujeres, en categoría sub-16, sub-13. Nosotros debutamos a las 15 horas contra un equipo de misiones, contra brujas de misiones. Y a la noche, 21 horas, jugamos contra River Play de Buenos Aires. ¿Varones nada más, no? Sí, trajimos esta oportunidad varones, porque se nos complicó con el tema del traslado y todo. Vinimos en vehículos particulares. Así que se complicó este tema para traer con las chicas también. Y sí, la verdad que sí, Miti. Felicitaciones a tratar de dar lo mejor. Sabemos que están por jugar con equipo grandísimo, equipo profesional, clubes con historias como River. Y bueno, justo te tocó en tu zona. Sí, sí, el año pasado lo enfrentamos, así que le ganamos el año pasado, vamos a ver este año. ¿Le ganó el año pasado a River? ¡Qué grande, Miti! Bueno, yo como soy de River, no quiero que le ganen, pero siendo el equipo de mi amigo de Los Halcones, yo me pongo la camiseta de Los Halcones. Tengo que venir a hacer un programa con una camiseta de Los Halcones. Sí, sí, tenemos que ir. Así que el lunes, si tenés lugar, aparecemos ahí con los chicos y te contamos nuestra experiencia. Dale, Miti. Miti, felicitaciones. Solamente queríamos hablar con vos un ratito para que nos cuente, la gente que se entere en qué torneo están jugando. Decime, ¿cómo se llama el torneo y quiénes fueron los chicos que tenés ahí? Más o menos si te acordás de la mayoría, aunque sean los sobrenombres. Sí, el torneo se llama Copa Challenger de Bomberos. Nosotros trajimos, como te decía, su gente masculino, los chicos, Hugo, Ale, Chato, Thiago, Lautaro. Me estoy olvidando de varios ahora, pero somos bastante, sí, vinimos también con los padres, cinco padres que siempre nos acompañan. Así que la verdad que estamos muy contentos, una experiencia muy buena para los chicos, para ir agarrando experiencia y prepararse para el año que viene. Yo traigo todos sub-14 y sub-15, o sea, me queda un año más todavía con este grupo, así que la idea es ir preparándolo de a poco. Sí, sí. ¿Hubo Rister? Sí. Ah, qué grande. La mayoría de los... creo que uno no es de la técnica y después... Todos son de la técnica. La escuela técnica tengo. Son un amor de personas, los chicos son excelentes, mandanle un saludo enorme. A ti, te felicito de paso ya que salieron campeones también con la escuela técnica y del provincial y pasaban al nacional, ¿no? Sí, Miti, yo también le agradecí mucho el otro día a los profes, a ustedes que trabajan mucho. Nosotros solamente también en la escuela hacemos un proceso, fueron alumnos míos de primer año. La verdad que es un proceso que lo hacemos entre todos, más ustedes que lo están empujando en el club, que entrenan todos los días. Entre todos, sumamos un poquito para que los chicos estén cada día mejor, ¿no? Y la verdad que los chicos de la técnica son unos chicos muy respetuosos, muy buenas personas. Creo que hoy, sin temor a equivocarme, una de las mejores escuelas que tenemos aquí en Juan José Castelli. Con mucha disciplina, con muchas instalaciones, con mucha conducta, con mucha educación. Un nivel muy alto está teniendo la escuela técnica. Están fabricando autos, están fabricando un montón de cosas. Es tremendo lo que tenemos. Sí, sí, yo siempre miro y sigo, ¿viste? Porque como ya te digo, la mayoría de los chicos de mis alumnos de volei, tanto varones como mujeres, son de ahí, de la escuela técnica. Y la verdad que sí, son bastante respetuosos, se comportan muy bien. Son, la verdad, excelentes chicos. Miti, contame. Repetime el fixture. ¿Con quién le toca? ¿Con quién debuta? ¿Con quién sigue? Contame un poquito. Y bueno, ahora debutamos a las 15 horas con un equipo de Misiones, Bruja se llama. A las 21 horas jugamos contra el River Plate de Buenos Aires. Mañana jugamos contra el Club Córdoba a las 15 horas de Corrientes. Y a las 21 horas, otra vez, contra Mitre de Santiago del Estero. La zona, de las dos categorías U13, U13 y U13. Exactamente, esa es mi zona, en la zona de Alcones. Tenemos cuatro partidos en la zona y el domingo son los cruces. Vamos a ver cómo va y si va bien van a seguir. Seguramente me va a estar informando cómo sigue. Sí, sí, te voy a ir pasando fotos y te voy a ir informando como hacemos siempre. Amigo, te deseo todo el éxito del mundo a seguir trabajando. Me acordaba, siempre me viene la memoria cuando vos viajás y estás y ganás y andás bien, qué sé yo. Cuando estuviste a punto de abandonar y acá todos te empujamos que sigas y te trajimos la radio. El padre Fabián Pinto que está conectado aquí en el programa. Le estamos contando, padre, mirá a Mitre con su alumno ahora en Santa Fe. Que también parte de Alcones porque entre todo es mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Le mando un saludo al Pastor Pinto porque la verdad que él en un momento difícil colaboró con nosotros económicamente. Y gracias a eso pudimos remodelar la cancha donde estamos entrenando ahora, la pintamos, compramos material. Así que un fuerte abrazo para él. Amigo querido, te mando un fuerte abrazo. Espero que vaya todo bien y lo importante es ir a participar, a competir. Se gana y se pierde. Lo importante es contener a los jóvenes y bueno, vos lo estás haciendo. Y la verdad que te felicito por eso. Bueno, Marito, muchísimas gracias a vos porque siempre está atento a nuestra disciplina y nos da bastante promoción. Así que te agradezco de parte mía y de todos los chicos. Un gran abrazo, amigo. Dale, Marito, abrazo. Estamos en contacto. Dale, dale. Así lo escuchamos al profesor Cristian Burgat. Está compitiendo en Santa Fe con Alcones Volley en la categoría U13 y U16. Va a enfrentar River. Dice, tremendo equipo. Y bueno, el año pasado lo ganaron. Y qué lindo, ¿no? Decir, lo gané a River, ¿no? Marielito, qué grande. Son clubes grandes que se dedican solamente a tener un entrenador en volei y ese entrenador se dedica a eso. Y sin embargo, uno de los impenetrables lo puede ganar. Entonces, como yo siempre digo, todo es posible en la vida. No hay imposible. Y vos tenés que saber, aunque salga último, siempre hay uno que nos atrevió a hacer las cosas. Entonces, hay que seguir para adelante. Un tropezón no hay caída, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ¿Hasta dónde? Hasta el último. ¿Hasta dónde? Hasta el último. Nunca bajar los brazos y hay que seguir intentando, ¿no? En todas las cosas. ¿Qué temita, no, Ariel? Palpitando a las peñas. Para mi amigo Tepita. Tepita cumpleaños. El domingo. Le estamos dedicando ya un temita, ¿no, Ariel? De parte de la 101.3 de la Radio Joven. Toda la gente de la Radio Joven le estamos dedicando a la amigo Tepa, ¿eh? Que el domingo le cumple. Asadito y un montón de cosas más. Ja, ja, ja.